Para empezar a cantar Año de 1999 pasado Se nos fue ya de este mundo Diosito se lo ha llevado Dejo muy grandes recuerdos imposible de olvidarlo Siempre lo recordaremos su forma de saludo Siempre que bajaba el vuelo a veces a dar la vuelta Su camisa bien planchada, sus barraches de baqueta Dueño de muchos ganados, también de un toro bonito De todas sus caballadas, un preferido el vallito San Antonio de la Palma lo recibió con gran gozo Su canción más preferida fue la del mundo engañoso Ay, 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 jajaja Viajo mucho a Mexicales a visitar sus amigos Sus hijos ya lo esperaban en los Estados Unidos Cuando pasaba a caballo como todo un gran ranchero Su pistola en la cintura y de lado su sombrero Dijo don Pedro Velázquez me doy y los dejaré A mis hijos y mi esposa del cielo los cuidaré Sus hijos siguen sus pasos pues son grandes ganaderos En las ferias nacionales siempre serán los primeros Yo compuse este corrido con mucho gusto y respeto Para su esposa y sus hijos a los que yo tanto aprecio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!